En un acto realizado durante la celebración de los foros regionales anuales Parlacén 2018, efectuado en República Dominicana, se suscribió un convenio de cooperación interinstitucional entre el Parlamento Centroamericano Parlacén y la Embajada Mundial de Activistas por la Paz. El Parlacén es una institución política integrada por diputados de diferentes naciones y consagrada a la integración de los países de Centroamérica y República Dominicana, y que busca ejercer un liderazgo eficaz y democrático entre los distintos actores regionales, que en el marco del desarrollo sostenible, coadyuve en la construcción de una sociedad moderna, justa y solidaria, donde se garantice la paz y el respeto a los derechos humanos. El Parlacén, representado por su presidente diputado, Tony Raful Tejada, y la Embajada Mundial de Activistas por la Paz, representada por su presidente, William Soto Santiago, y su directora general, la licenciada Gabriela Lara, ocuparán la mesa de la firma de los convenios para proceder, afirmar. El presente acuerdo tiene como objetivo fomentar, desarrollar y facilitar las actividades de cooperación ante el Parlacén y la EMAP, promover el intercambio, realizar cursos, talleres, capacitaciones y actividades que afiancen la integración centroamericana en alianza con las universidades centroamericanas, el Instituto de Fomento Municipal y el Instituto Centroamericano de Administración Pública, para impulsar cursos, diplomados, procesos formativos relacionados con la integración centroamericana y sobre otros temas de interés mutuos. En este mismo escenario, Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, firmó un convenio con el Parlacén para el desarrollo de un trabajo mancomunado en temas de innovación, rendición de cuentas y conexión con los ciudadanos. La EMAP y el Parlacén desarrollarán un proceso de planificación de las acciones a ser ejecutadas en el largo, mediano y corto plazo, en el que se consignarán los objetivos, las acciones estratégicas, los resultados esperados, las responsabilidades de cada una de las partes, entre otros acuerdos. La EMAP y el Parlacén